El último contacto que tuve con él fue en un live que él me invitó a hacer hace como tres meses y yo puse un pedacito aquí. Este pasado 4 de febrero fallecía el reconocido adorador Jaime Murrell, compositor de algunos de los himnos cristianos más cantados durante décadas en la iglesia de habla hispana. Desde que la familia comunicó su deceso, han sido numerosas las voces dentro de la música cristiana que reaccionaron y quisieron expresar un mensaje de despedida al cantante fallecido. Despedimos a uno de nuestros amigos del corazón, que ya se graduó y está delante del Señor, lo dije yo el día que él murió, cantando como él amaba cantarle a Dios. Estoy hablando de Jaime Murrell. Uno de los primeros en manifestarse era el pastor Danilo Montero. Nuestro hermano y amigo, Jaime, partió a la presencia del Señor. Su vida de adoración y servicio nos marcó a todos. Oramos por su familia para que sean llenos de la paz de Dios en este tiempo. Además, como pudieron ver en el vídeo que subimos esta semana al canal, Danilo Montero realizó un pequeño homenaje a Murrell junto a su congregación en la iglesia Lakewood. Marcos Witt, considerado uno de los máximos exponentes de la música cristiana a nivel internacional, publicó este mensaje. Mi corazón duele al enterarme de la partida de mi amigo, cantautor y ministro Jaime Murrell. Su legado de adoración es uno de los más grandes de nuestro tiempo, un ejemplo de fe, servicio y perseverancia digno de emular. Mi corazón duele al enterarme de mi vida, te entrego mi voluntad, en ti, todo lo que soy... Coalo Zamorano realizó un vídeo en directo recordando algunas de las canciones que grabó junto a Murrell durante los años que trabajaron juntos en el grupo Canción, casi tres décadas atrás, y añadía Gracias Jaime por tu corazón tan apasionado por levantar el nombre de Jesús. Te recordaremos con mucho cariño. La reconocida banda guatemalteca Miel San Marcos compartió Damos gracias al Señor por habernos regalado a este vaso que siempre honró el nombre de Cristo e influenció a toda una generación a amar la presencia de Dios. Cristín de Clario, una de las cantantes cristianas más conocidas, decía Hoy partió al cielo un pionero del movimiento de alabanza y adoración de nuestra generación. No tuve el privilegio de conocerle en persona, mas mi corazón conocía muy bien su voz. El primer disco de adoración en español que amé fue uno suyo y a lo largo de los años nunca dejó de inspirarme. Hoy más que nunca, sus letras, oraciones fervientes ante el Señor, tienen la misma relevancia de hace varias décadas, cuando inició, y su trabajo en la Iglesia de Cristo pavimentó el camino para que gente como yo pueda hacer ministerio, llevando a otros a tener encuentros con la presencia de Dios. Gracias, Señor, por regalarnos a Jaime Murrell. Un día cantaremos juntos al Padre en la Morada Celestial. Dani Berrios, gran amigo del cantante, dijo Su partida me ha golpeado muy fuerte. Nos conocimos por más de 30 años. Dimos varios conciertos juntos, el más reciente, en noviembre de 2019, en Montreal, Canadá. Y tuve el privilegio de participar en uno de sus primeros Facebook Live apenas hace 5 meses. Hoy descansas en los brazos de tu Señor. Nos vemos pronto, amigo. Otro buen amigo de Murrell, el cantante puertorriqueño Samuel Hernández, publicó este mensaje. Estoy devastado y muy triste. Mi amigo del alma, Jaime Murrell, acaba de partir con el Señor. No aguanto este dolor. Uno de sus últimos Live fue conmigo. Jaime, te extrañaré y te honraré mientras viva. Dante Goebel, uno de los predicadores más conocidos de Latinoamérica, publicó este texto. Hoy se nos fue un gigante. Hace unos días nos escribimos y cruzamos algunas palabras. Él oía mis mensajes y me regaló unas palabras de aliento. Es imposible volver a cantar Te pido la paz por mi ciudad sin imaginar tu incomparable voz. Nos vemos pronto, camarada. Ingrid Rosario, que grabó las voces de mujer en alguno de los primeros discos de Murrell, expresaba con tristeza lo siguiente. Te conozco desde hace más de tres décadas. Cuando era una joven, a los 17 años grabé coros para tu primer álbum de alabanza y adoración, sin darme cuenta de que estaba caminando hacia mi propósito. El Señor te trajo a mi vida para ayudar a formarme. Fuerza, pasión, compromiso, amor y paciencia es lo que siempre vi en ti. Muchas gracias por amarme y animarme siempre, por ser ese padre espiritual para muchos de nosotros. Nos enseñaste mucho por simplemente la forma que veíamos cómo amabas a Berna y Tommy y cómo servías a Jesús en esta tierra. Otros ministerios como Alex Campos, Marcos Vidal, Barak, Funki o Juan de Montreal, entre muchos otros, también dejaban sus comentarios sobre el adorador Jaime Murrell. Quique Pavón, el cantante español que recientemente había grabado una canción con Murrell, publicaba un mensaje lleno de emociones. Has sido sin duda una de las personas que ha dejado una marca con su música. Te recuerdo de niño y conocerte más de cerca ha sido un honor. Como te llamaba el abuelo Jaime, me sorprendió como no esperé. René González, quien en estos días también se encuentra muy delicado de salud en el hospital, tomaba un tiempo para recordar a su compañero adorador. Por otro lado, cabe destacar que la publicación en la cuenta oficial de Murrell, donde la familia anunciaba su fallecimiento, recibió comentarios muy emotivos por parte de algunos de estos cantantes cristianos. Marcos Witt dijo, Conocer a Jaime era amarlo, siempre un amigo fiel, un ejemplo de servicio, entrega y perseverancia. Grande será el día cuando en gloria volvamos a cantar juntos. Honro a este gigante de la fe y de la música cristiana. Te amamos, Jaime. Marcos Yaroide añadía, Hermano y amigo, teníamos algo pendiente. Cantaremos juntos en el cielo. Miel San Marcos comentaba también diciendo, Toda Latinoamérica damos gracias a Dios por habernos dado a este adorador que marcó nuestras vidas y nos guió en adoración a nuestro Padre Celestial. Además, el pastor Danilo dejaba un mensaje de cariño para la esposa de Murrell. Berna, nuestros corazones están con ustedes. Jaime canta como nunca en este día. Después de tantas muestras de cariño, tristeza y nostalgia, podemos decir que la música cristiana se encuentra oficialmente de luto tras la pérdida de uno de sus máximos exponentes. Y es que no se recuerda una reacción así, por parte de tantos líderes de la comunidad cristiana internacional, desde que hace cerca de dos años partía también a la presencia del Señor, el reconocido adorador Julio Melgar. Sin duda, la vida de Jaime Murrell será recordada por muchas personas y sabemos que, aunque ya no podamos tener con nosotros a Jaime aquí en la Tierra, él ya está disfrutando en la presencia de nuestro Señor Jesús. Por favor, denle like a este vídeo y déjennos sus comentarios de cómo influenció la música de Jaime Murrell en sus vidas. Pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!